Muchas gracias, disculpen la demora, vamos a arrancar con la herida de París. ¡Suscríbete al canal! 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 de Mena, dejo la trascienda para todo el país Muro Rock Nacional Muro Rock Nacional Muro Rock Nacional Muro Rock Nacional Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espineta. Rock nacional. Y... Y... No... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video